Van subiendo los mozos con los corderos al hombro Sube la gente contenta a la fiesta del patrono Sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Se van por la carretera cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián Cuidado niña temprana No pases alma y fal No lo riegues con tus lágrimas Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita Y las campanas repican, los romeros van a millar Y el pastor con su rebaño, con su zurrón y las vacas Quiere ser luz o campana y despertar a su amada Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar Mientras escuche una gaita o hay asidra en el yagar